Los saludos, el cariño, la gente, las calcomanías, las comiditas ricas, de todo y mucho más en este festejo de todos nosotros, de 30 años de canal, el simbólico es el festejo porque lo hacemos a través de Paula y todo el equipo. ¡Buen día! Hola Roxy, y a medida que vos vas relatando cada lugar por lo que fuimos se nos van veniendo a la memoria imágenes, historias, gente. La verdad es que es un viaje larguísimo el que hicimos, es un viaje que todavía no termina. Nos queda el último tramo, el más difícil tal vez porque es en la altura, se viene la puna, pero llegamos al kilómetro 3.873. Ya tenés calco. Y ahora sí chicos, ya tengo calco porque la gente inmediatamente... ¿Dónde va? ¿Dónde la ponemos? Porque es muy difícil encontrar el lugar. Chilecito, ahora sí, en La Rioja. Ahora sí, una localidad más a este móvil de TN que va tomando ya un color impresionante. Y que cada vez que podemos, revisamos y revisamos. ¡Mirá, mirá, mirá esto! ¿Cómo le va? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo ahí atrás de la ventana? Y me hacía señas y señas. Claro, le estacionamos el móvil de TN en la puerta de su casa. Y ella ahí atrás de la ventana. ¿Cómo le va? ¿También venís a pegar calco? Sí, en la camioneta. Todo tuyo, donde vos quieras. A ver, busca un lugarcito y ahí vas. Mirá, y ahí la puso en la T de TN, chilecito. Perfecto. ¿Sabés la cantidad de gente que viene y pone su huella? ¿Es importante aparecer con tu calco, con tu localidad donde debís sacar el móvil de TN? Sí, muy importante. Muy agradecidos de su visita. Espero que les guste, chilecito. Ya, es hermoso porque nos recibió, por lo menos con un solcito. Sí, está muy lindo el día. Realmente está muy lindo. Para lo que fue ayer, estuvo bastante fresco. Muy fresco. Muy lindo el día. Así que les damos la bienvenida. Gracias. Y estamos muy contentos que nos hayan venido a visitar. Acá estamos con chilecito. Ya dejamos su huella. Y saben qué, ayer entramos muy tarde a chilecito y nos fuimos directamente al hotel y a dormir. Y yo puse en Instagram, en mi Instagram, que estaba entrando la rotonda. Esa rotonda que está el cartel de chilecito. Y vos lo viste. Sí. ¿Y qué hiciste? Ay, no me lo avisé a mi abuelo. ¿Y qué le dijiste? Que lo vamos a buscar a usted. ¿Y estuvieron cuánto tiempo buscándome anoche? Una hora dando vuelta buscándote. ¿Por chilecito? Por todo chilecito hasta que te encontramos en la plaza. ¿Por la nieta, cualquier cosa? Y bueno, hay que hacer un esfuerzo siempre. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce años. ¿Y vos venías siguiendo el viaje? ¿Sabías que veníamos al chilecito? Sí, sí sabía. Ah, sí que estabas atenta. Sí. Escúchame, ¿y ahora le avisaste a todos que vas a salir en la tele? Sí. Ah, entonces vamos a mandar saludos. Bueno. Escúchame, ¿quién te maquilló? Yo. Estás mejor maquillada que yo. Doce años, mirá lo que es la preciosura. ¿A qué grado vas? A séptimo. Ah, ya va, empezás ahora, ¿sí la secundaria? Sí, el año que viene. El año que viene. Y es verdad que de la secundaria a veces se tienen que ir del pueblo, tienen que ir un poquito más lejos. Sí. ¿A dónde vas a ir? A Tilimuqui. ¿Y cuánto queda? ¿Cuántos kilómetros? Uno, diez más o menos. Diez kilómetros, así que vas a poder ir y volver. Sí. ¿A quién vas a mandar saludos? Eh, a mi mamá, a mis amigas, a mi papá y a todos los conocidos. Escúchame, ¿vos venís viendo de verdad el viaje o te obligan los abuelos? No, lo veo. ¿Sos vos la que lo ves? Sí. ¡Doce años! ¿Cómo nos sorprenden cuando estas preciosuras, no? Nos acompañan. ¿Ella sigue el viaje? Sí, permanente. ¿Y vos? Yo también, siempre. Aparte veo siempre TN, veo el programa del clima, veo ya despierto en la noche. ¿Pero por qué ayer persiguiendo ahí, primero, cuando nos viste en la plaza, ahí corriste, pegaste un pique, pero antes estuviste una hora dando vueltas por Chilecito. Una hora dando vueltas por todos lados, buscando la camioneta. ¿Estás loco? Y te queríamos conocer personalmente. Gracias, gracias, gracias. ¿Y vos le hiciste la gamba? ¿No tenías drama? Sí, yo siempre hago la gamba, no más. ¿Por la nieta? ¿Por el marido? Por la nieta, sí. Tengo tres hermosos nietos. ¿Y hoy madrugaron para venir? Sí, sí, madrugamos. Es más, estábamos en cama y me dicen, nos vamos. Bueno, vamos. Ponete acá, quiero que ellos tres, ellos tres, mira, esto es lo que me emociona, ¿no? Diferentes edades, diferentes generaciones, pero siguen el móvil de TN, acompañan este recorrido. Gracias, Genia. ¿Cómo te llamás? Julieta. Gracias, Julieta, gracias, de verdad. De nada. Gracias. Te cuento que dormimos con TN. ¿También? Sí, nosotros dos, permanente, TN, es el que nos despierta. Gracias, de verdad, gracias. Dejame mandarle un saludo a mi familia en San Martín, Mendoza. Yo soy mendocino. Y estás acá en La Rioja. Hace 23 años que vivo acá. Y recién estaba hablando con mi hermana y... ¿Te está viendo? Te está viendo y quiero que le mandes un saludo a Sonia, se llama. Sonia, te mandamos un saludo enorme desde acá, desde La Rioja, Chilecito, para allá, para Mendoza. Para Mendoza. ¿A corta distancia es la tele? ¿O es un saludo especial salir en la tele? No es lo mismo que hablar por teléfono. No, no, no es lo mismo. Y no, porque yo ayer, por ejemplo, le mandé una cámara de televisión a mi papá por el día del padre, porque es verdad que es un saludo especial. Sí, la verdad que sí. Me hiciste llorar. ¿Lloraste? Sí, sí, sí. La idea no es que llore. Yo también, pero la idea no es que llore, sino que se diviertan con todos nosotros. Sí, seguro. Pero bueno, son emociones... Lindas. Lindas y bueno. Y te imaginas, yo te imaginaba vos mirando por medio de una pantalla, el año pasado quizás pasaste con ellos y este año te tocó esto, pero bueno, les deseo lo mejor, muchas bendiciones en todo el trayecto que les falta continuar. Pero ¿saben qué? Vale la pena, vale la pena por la cantidad de gente linda como ustedes que nos reciben en cada lugarcito. Gracias de verdad. Un saludo, Paula, para todos los que están en el piso, que la verdad que hacen un muy buen trabajo todos los días. No, déjalo, están calentitos, están tomando algo, ¿para qué le vamos a mandar saludos a ellos? Sí, la verdad, ¿no? No, déjalo. Ah, Sergio Lapegüe, que también es un ídolo. Hoy Lapegüe está en la cama mirándonos, está ahí Roxy, se tuvo que levantar, ¿te da cuenta? Y nosotros... No, no, vamos a mandar saludos solamente a los familiares. Bueno, listo, entonces, dejémoslo ahí. Ahí está. ¿Y vos saliste inmediatamente? Sí, ¿nunca pensaste que íbamos a estacionar el móvil en la puerta de tu casa? No, no, porque ayer lo estábamos viendo y recién estaban por venir para La Rioja. Pero ya llegamos. Sí, rapidísimo. Rapidísimo. También lo sé ver, porque yo soy de Córdoba. También de Córdoba, está saliendo la gente. Sin mi hermano. Por la ventana nos veían. Sí, pues sí, pues lo sentimos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nos veíamos, qué emocionante por el Día del Padre. Qué lindo, y qué lindo cómo nos reciben todos ustedes. Amosos, sí, porque se lo merecen. Gracias, de verdad. Se lo merecen. Este cariño... Excelente el trabajo que hacen. Excelente, todos, todos. Este cariño llega, de verdad. Son todos los detrás de cámara, porque viste que siempre... Son los mejores. Son los mejores, es verdad. Mirá, se salen... Todos inflan pecho, mirá cómo inflan pecho. Venga, vamos a ver esta bodega, vamos a conocer esta bodega. Te doy un saludo para un amigo mío que vive en Rivadavia, Mendoza, se llama Sergio Carrascosa. ¿Estás temblando? También, también. ¿Tienes unos nervios? El frío, vamos a decir que es el frío. El frío, vamos a decir que es el frío. Vamos a decir que es el frío. Obvio. Pero entonces, para Carrascosa. Sergio Carrascosa, sí. No te olvides de nadie, porque después te pasan facturas. No, 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 y mi mamá es bueno, y mis sobrinas, que también me están mirando. ¿También? También. Las hice madrugar hoy día, por lo menos. Las hice madrugar, porque esas son... ¿Ya les avisó? Son docentes en Mendoza, y los hizo madrugar. Hoy, que era feria, no te puedo creer. Vení, ¿cómo te va? Hola, Paulita. También vas llegando. Sí, voy llegando desde anoche, que te quiero saludar. Saludo a toda mi familia de Buenos Aires. Somos vecinas de allá de Ramos. De Ramos Mejía del Oeste. De Ramos Mejía del Oeste. Vamos lejos, pero la verdad que es linda la gente acá. Mi corazón, sí, mi corazón está un poquito allá y un poquito acá. Así que bienvenido a nuestro pueblo, los esperamos en las vacaciones de invierno. Vamos a venir de nuevo, porque hay muchas cosas que conocer acá en Chilecito. Tienes que ir al Cristo. No, no, ya estamos en el Cristo. Tenemos una cámara en el Cristo. Pero para subir este Cristo, hay que subir 200 escalones. Dije, 9 y media de la mañana no es para mí. Mandé a los chicos, directo. No, no, en zigzag, en zigzag. Los mandé a los chicos. No seas mal. En zigzag lo vas a subir. Los mandé a ellos. Vengan, quiero conocer esta bodega. ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo le va? Esto es para vos, que llevas con la chiquita. Sí, muchos saludos para la familia. ¿De dónde saliste? De ahí, porque ella es la... Aquí es de los... ¡Ay, qué hermosura! ...hace cerámica. Así que hoy llevas un recuerdito. Es un Puerto Saumet. Me llevo un recuerdito, me llevo un recuerdito. Sí, cómo no, cómo no. Te queremos muchos, muchos besos para todo el canal. Te seguimos siempre. Gracias. Y a Nelson, a Otero, a Mario. Vamos a hablar con todos, vamos a ir a conocer la bodega, porque estamos al aire, pero quiero conocer esta bodega que es desde 1940. ¿Una de las más antiguas? ¿Una de las más antiguas? Es una de las más antiguas. Estamos aquí en Chilecito, la cooperativa La Riojana. Este año va a cumplir 83 años, el 30 de junio, ahora. Estamos tarde, nos dieron aire tarde, pero nosotros queremos mostrarles esta bodega antes de que termine. Venga, venga. Porque ella no tiene nada que ver con la bodega ni con nada, pero es la madre de la ingeniera y ella está orgullosa. Vos sabés todo. Bueno, algo, sí. Sé de lo mucho que trabaja. ¿De dónde sos? Yo soy de Mendoza. ¿Y te viniste a Chilecito? Sí, hace 51 años. ¿Y lo viste crecer? Y lo vi crecer, era así de chiquitito. ¿Y ahora es una ciudad? Y ahora es una ciudad, sí. ¿Y sentís un orgullo? Y sí, porque algo hemos hecho. Por lo menos he dejado tres hijos que trabajan por Chilecito. Tengo otra hija más, pero está en Eugenio. Qué lindo lo que decís. ¿Algo hemos hecho por la localidad para que crezca? Sí, para que crezca, porque mis hijos todos han estudiado acá y he querido quedar a vivir acá. ¿Qué hacías ayer con una loca muerta de frío en la puerta del hotel? No, porque los veníamos siguiendo. Porque yo, como los veo siempre, quería yo decirles, hablarles de este chilecito. Que también, a pesar de no ser chilecita, ya quiero tanto. La querés tanto. Qué hermosura lo que dice tu mamá. Y cómo la escuchás. Esta bodega, chicos, es completamente diferente a la cantidad de bodegas que nosotros visitamos y les mostramos. Miren esta bodega, cómo tienen todavía estos piletones. Estos piletones, porque el vino se almacenaba en piletones. Sí, esta tiene esta parte, que es una parte más antigua de la cooperativa, donde las piletas todavía son de cemento, pero tenemos otras áreas donde las piletas son de acero inoxidable, otras que son de otro material, porque, como decimos, esta es una bodega que tiene muchos años y, de acuerdo a la época y a la historia que he ido viviendo, hasta he ido construyendo su bodega. Es la principal bodega que tiene la provincia de La Rioja, elabora casi el 50% del total que elabora la provincia. La provincia de La Rioja es la tercera productora vitivinícola en el país, aunque por ahí no es tan reconocida, porque escuchamos que mencionaron a Mendoza, San Juan, Salta, y no mencionamos a La Rioja. Es verdad, pero miren estos piletones, por eso caminar por este callejón te transportan el tiempo, ¿no? Porque miren ustedes cómo estamos acostumbrados a visitar bodegas donde los tanques son de acero inoxidable, y estas son todos de material, paredes, por eso no sabes para dónde mirar, pero es una gran ciudad. Y miren, cada una de estas, cada una de estas tapas, vamos a decir, o ¿cómo se llaman? Esas sí son las tapas. Cada una de estas tapas tienen vino adentro, diferentes vinos. Y miren, a medida que vas ingresando en este callejón, que realmente vale la pena, porque ya cuando entras ese olorcito a la uva, también, por supuesto, el frío que hacen estos lugares, y la baja luz, porque ahora hay luz por nosotros, pero por lo general baja luz. Y acá, ¿qué pasó? Acá, escuchame una cosa. La pérdida de una. ¿No mataron a nadie? No, no, no. ¿Esto qué es? Es vino tinto. Pará, Federico, no te tires de lengua, se tira de pecho, él es capaz de pasar la lengua. Pará, Federico, controlate. Este, ¿qué vino es? Este puede ser un vino regional, un vino tinto. ¿Vos qué vino decís qué es, Fede, por el olor, por el color? Malveco, me parece. Ya conoce todo, puede ser. Es nuestro catador. Pero quería llegar hasta acá y mostrarles a ustedes, miren lo que es este lugar enorme. Esta bodega, que es de 1940, nos muestra cómo la actividad vitivinícola fue creciendo en el país, pero sacó adelante muchas provincias, muchas localidades y, como dijimos, esta actividad importante en Mendoza, en San Juan, en Salta y también en La Rioja. Sí, así es, La Rioja es la tercera productora, lo que pasa es que no tiene tanto marketing como las demás provincias, pero es la tercera productora vitivinícola del país. Está, ¿no es cierto?, dentro de la mayor productora de vinos blancos, el Torrontés Riojano, es una de las variedades emblemáticas de acá de la zona. Vamos saliendo, pero quiero, porque quiero terminar con la gente, pero quiero contarles que esta bodega hizo algo que se llama El Comercio Justo. Y no tengo idea qué es, pero gran parte de la gente que vive en Chile habla de esta actividad del Comercio Justo. Antes de hablar con vos, te quiero preguntar, ¿vos sabés lo que es El Comercio Justo? Sí. ¿Cómo no vas a saber si tu hija...? Sí, yo he ido acompañándola, porque yo la acompaño a todos, claro. ¿Qué es El Comercio Justo? Bueno, El Comercio Justo es una forma de comercio que permite acercar al consumidor y al productor, haciendo que esta actividad no sea tan larga, estas cadenas tan largas, sobre todo en el comercio internacional, que siempre dejan en condición de favorable al productor. Esperen, el que produce y el que consume tiene en el medio un montón de gente que interviene, el que produce y el que consume. Lo que hicieron desde acá con El Comercio Justo fue acercar al que produce y esos eslabones, que muchas veces los alejaba, lo que hicieron fue desde acá, desde esta bodega, acercarlos. Eso hizo que, de alguna manera, toda la cadena se acorte y se conozcan, y esto pudo también facilitar inauguraciones de cosas. Sí, así es. El Comercio Justo es una actividad que nació en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace es que un poco reconoce un precio especial para los productores, pero el consumidor paga un diferencial para que se hagan diversas obras en el lugar donde están estos consumidores. ¿Y qué inauguraron con ese dinero que tenían? Y bueno, nosotros inauguramos una escuela en el 2010, que es la escuela de Tilimuki, que mencionaba la chica, que es una escuela que es un secundario universitario, preuniversitario, que tiene seis años, doble escolaridad, y salen los chicos con el título de técnico agrónomo. Con esto que hicieron ellos, pueden, de alguna manera, recaudar plata, y fueron fundando cositas, diferentes instituciones en Chilecito. Sí. Y me dijeron que fuiste a todos a poner la piedra fundamental. Bueno, yo fui de la escuela... Fundacional, en realidad. La piedra fundacional, sí. De la escuela y después con ella yo la acompañaba cuando se iba levantando el edificio, íbamos a ver cómo avanzaban las obras. Escuelas, agua potable en los barrios. ¡Ay, por Dios, se va multiplicando la gente! Ahora sí, ¿a vos te levantaron también de la cama? Sí. ¿Para mandar saludos? Sí. Rápido, allá, mirá. Allá está la cámara. ¿A quién vas a mandarle? A mi abuela, que está viendo la tele. ¿Te está viendo, seguro? Sí. ¿Le avisaste? Sí. ¿Cómo te llamás? Benjamín. ¿Y tu abuela? Marta. Entonces, Marta, te mandamos acá un saludo enorme con Benjamín, ¿dale? Vale. ¿Dónde vive la abuela? Acá. ¿Acá en Chilecito? O sea, ¿le viniste para un saludo a la abuela que vive acá a Tres Cuadras? Sí. Nosotros estamos contentos de la cantidad y cantidad de gente que va llegando al móvil, que ellos de alguna manera vienen a apoyarnos y vienen a seguir alentándonos para que podamos terminar este recorrido. ¿En dónde? En La Quiaca. Nos faltan ya tan solo 2.000 kilómetros. ¡No! ¡1.000 kilómetros! ¡1.000 kilómetros! Así que para nosotros ya casi es nada. ¡Ay, ay, ay! Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Se viene la altura, se viene la puna. Entonces, de alguna manera estamos, viste, yendo un poquito más despacio. Sí, qué lindo, Matu. Y qué lindo que todos ustedes también nos apoyen y nos sigan del otro lado, como la cantidad de gente que, mira, no avisamos a nadie dónde estábamos, ¿eh? Mirá, mirá ya la gente ahí, la gente acá alrededor del móvil. ¡Vamos, chilecito! En la soledad de las montañas y terminás rodeada de gente, con historias, con tortas fritas, con cartitas, la verdad que está buenísimo. Impresionante. Y pasa por todos lados. Me dicen que tenemos que cerrar, son las 10. Gracias, Pau, seguís, en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Chau, chau, chau. Ahí está Misión Argentina, con Paula Bernini y todo el equipo, y nosotros nos despedimos.